¡Va, Dios, mate! Vea, no te hice motel. No se le pulen con esto. Ahorita me cambio el puente y lo pongo el put put. Voy a poner lo creativo. Vamos a jugar el Warzone en ese desierto. Dale, que yo le saco la vaselina. Yo se la saco completa. Dale, que se lo saca. No sé quién se parece a una mujer, creo. La que yo tengo es mujer. Ah, bien. Ah, pues mira, Jairo. Esvin, Esvin. Aquí tenemos nuestra mujercita. Tenemos nuestra mujercita. ¿Qué te parece? Tenían. Ah, espérate, espérate, espérate. El gatito, el gatito, el gatito. Ah, no me dio tiempo, sana madre. Esvin, aquí tenemos nuestra mujercita, tú me entiendes. Hay que alimentarla un poquito. Hay que alimentarla, tú me entiendes. ¿Qué tú le vas a dar, Ervin? ¿Qué tú le vas a dar, Ervin? Sí. Pan con leche, ahí te dale, man. Oh, pan con leche. Ah, yo le voy a dar una botella de Nutella con un poquito de peligro cuando estemos en la cama. Pues peregrito. Pues peregrito. Y después a mí me llaman en la madrugada diciéndome pinche pervertido a la verga. Mira, si tú eres un pervertido, tú tú sabes lo que hasta Donald Trump estaba ahí, loco. No, porque esto es verdad, esto es verdad, no. No, pa, yo, bueno, en parte puede ser que sea verdad, pero mira, Donald Trump con Mia Khalifa, tú estás loco, pa. Es un poder que no merece. Es un poder que no merece. Tú te imaginas que Donald Trump sea la tradición de los Simpsons, un extraterrestre. No puedo, no la tengo. No, hombre, yo pongo una, yo pongo una, yo pongo una. Hola, es cierto. Tu nota. Cállate la boca. ¡No! Quitaron el Chaco versus Black. Ahí, 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 punta ahí, punta ahí, punta ahí. Eso, hasta abajo. Así tú vas a coger a Mia Khalifa. Hasta abajo, doblando la rodilla. Tipo, con Mia Khalifa tú puedes intentar todo. Bien brutal, papi. Diferentes poses. La 69. La 69. La 42. La 4. No sé si es igual con mando o con teclado, madre. Ah, eso juega con lo que te dé la gana, hasta con Mia Khalifa. Ay, hermano, tú puedes estar jugando, mira. Tú puedes estar jugando, mira, con una mano y la otra mano en él, ya tú sabes en dónde. Tan, 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 tan. Así como siempre decir que no es nada raro. Ay, papi. Espérate, que el otro está en la 3. No, tú. En la 2. No, en la 4. No, en la 4. Baja la cabecita. Ey, Bin. Baja la cabecita. Ni el pendejo de la 2, madre. En la 2. Jajajaja. Alguien que mata el pendejo de la 2. Ya, controle, play, él. Controle, play, el otro, y play, el otro. Control o Pég. Te he hecho a control o Pég. No me mate. Ya. Ay, diablo. Pese que estábamos haciendo equipo o algo así, pero... Yo no, yo estaba spammeando el primero que viera Jairo, espameale el pendejo del lagún nuevo Que cabrón Tíralo pa' abajo, tíralo pa' abajo No, no, no ¡Hijo de puta! Pa' abajo Que puerco Que puerco Que puerco, de velado, que zonas puerco Que puerco, de velado, que zonas puerco Es uno puerco He jugado hace varios días, maje, me siento re mal Sí, varios días, ayer estuviste jugando ¿Quién puto te preguntó, verdad que nadie? No, no, no Ahorita estoy decepcionado en mi vida, maje Ahí estaba decepcionado Peor todo Goodbye, bitch Ahhhh Ah, perro Ah, perro Ah, perro Ah, perro Goodbye, motherfucker El mismo El mismo El mismo dijo Goodbye, madre Que puerco, ustedes son unos puerco, de verdad Yo no lo tombe que ni que toque No, tranquilo, pobre Yo no lo tombe tampoco, tú me entiendes Yo tampoco, maje Maté el pendejo de la tren Dale, vamos a matar el pendejo de la tren Ah ¿Quien es de la tren, maje? Olvido Yo no lo tomo A ver, quiero ver el primer hijo de puta que huele A ver, a ver, a ver quién se rió Quiero ver quién es el que tiene huevo, maje Ok, el que no se arriesgue, el que no se arriesgue, es que van a matar primero. Uy, yo me atrevo. Dale, dale. Yo que es para tres, Daniel. Yo me atrevo, papi. No, puñeta. ¿Te has dado un tocado? No, papi, yo me atrevo. Papi, yo soy, yo soy niña, mira esto, control player, control player. Ah, papi, yo sobrevivo. Tengo cuatro bolas que ustedes creen. Ay, me disparan a mí. El que no tiene bola, me disparan. No me atrevo, papi, yo me atrevo. Déjame, cambio de vuelta a mi consola. Mal, por qué está el cabrón. Oye, chaval, hijo de puta, que me derribó, madre. ¿Digi Ray? ¡Ah, qué bala! Juntos al pico, hijo de puta. Juntos al pico. Juntos al pico, hijo de puta. ¿Qué? Juntos al pico, princesa. Juntos al pico, hijo de puta. Juntos al pico, chaval, chaval. A ver, ¿qué? Quién quiere ch**, cuando así dijo más? A ver... Bota a ese maldito americano. Bota a ese maldito gringo. No, se me ha mirado, que mono ¿Viste que lo dije el hermano? Yo no, manik Son my dick No, yo lo entiendo Pero Pará te está diciendo ¿Quién hay que estar hablando de inglés? Tu hermano Este ¿Qué es el hijo? ¿Este? ¡Vamos aquí, little bot! ¡Ahhh! ¡Ore a tus hermanos putas, we putas! ¿Pues para qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Majenlo! ¡Me estaba divirtiendo el niño! ¡Ah, tengo aquí, bro! ¡Tú te lo más cabrón! ¡El que! ¡El me dijo! ¡El me pidió una isla! ¿Y por qué más le hiciste o qué? ¡Me tiene que apagar, primero! ¡Ah, perro! ¡Piti Rey, cálmese, compa! ¡Ah, te mataron! ¡Ah, eso fue bonito! ¡Eso fue bonito! ¡Piti Rey, señor! ¡Piti Rey, cálmese, crack! ¡Maja! ¡Me lo da él! Yo viste en el estado del libro ¡El tuyo! ¡Tengo el buc! ¡Tengo el buc! ¡No me dispone! ¡Tengo el buc! ¡No me dispone! ¡Tengo el buc! ¡Tengo el buc! ¡De quién? ¡De ella! ¡Tiene ella! ¡De Fabiola! Ya, ya. Puta. Tanto se hizo imagen para que me odie tanto, puta madre. Eso te corresponde a ti, no a mí. ¿Ah? Eso te corresponde a ti, no a mí. ¿De qué, a qué? Mira esta, que es el estado de ella. Ah, nada, de mí solo porque me hable ver que se lo diga. Y porque no tengo nada que hacer y nada que... Bueno, la verdad es eso. El piche de tu doro se pienso en ir, ¿o no? Da igual. ¡Ea! Si me ha te adoro. Ya, me doli. No importa. No importa. No importa. No importa. wow porque el gatito se ve chiquitito la motora se ve chiquita y el gatito es grande y este rey que pasa mas por aca oh oh mira no voy no voy el tipo ese me mata ve que esta quieto y me mata jairo el malo no es jairo tu amigo ese jairo si a mi concierto es que mas que no lo conozco mas aca 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 una aca eca prito es que como el de la zona ate mas mas cerca y como que me quita por la rada yao si ove quieto malito nina asqueroso me deja quieto eca aca si aca y te va a matar si lo se me pregunte que esta ahi porque hay que puse una fogata ya esta rapido solo aqui no hay trampa no quiero hacerle una trampa estoy cambiando y puse una fogata voy a detener si este mueto hay uno en la 3 que no se quien es yo quien mas estaba esperando el que me quede quieto para que me dispares verdad no no de eso no me estoy curando mucho me quito vida arre sal no se preocupa ea vime si ese es mejor pro player no se preocupa no se preocupa no se preocupa no se preocupa si ah ah ya me estoy aburriendo No, no es eso, se acabó el vacilón ya dan tiro y no me duele eeah nico ni lo vi eeah eeah ¡Eh! Ahora vamos con ella ¡Arriba! 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 ¡Mira 36! ¡Maldita sea en la cabeza! ¡Arriba! 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 Chierp. No... No... Y ahí va a darle a otra persona y me la idea ¿Qué piensas de que eran cuando se queda quieto? ¿Qué? Yo veo por aquí. Tengo miedo. ¿Cómo hay? VT Rake, calmado. ¿Qué? 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 ¡Nos vemos! Ven, que te da una marrita Estaba tocado Estaba teniendo menos vida que tu Y te pongo esa CMG en la cabeza Y te pongo esa CMG Hay alguien ahí porque escucho el TAN 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 Mira eso tu, eso tu oido que te estan engañando Traton, para tu informacion tengo eso Ahí estoy Ya diga a nadie Ya diga a nadie Diablo mira eso Te tirai calme soy Graf, gracias por la vida Este vato si que pesado literal Putate tirai Te 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 tirai Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.